Hola chicas, bienvenidos a otro nuevo video de mi canal en el cual les traigo un video sobre un tutorial para Halloween o algunas frases que tengan en esta temporada de Día de Muertos y les traigo este look de una conejita sexy o no se como ustedes quieran ponerle y se me hizo muy divertido, me encantó grabar un video como este porque es el primer video que les grabo de este tipo es uno de mis videos favoritos que he hecho hasta el momento pues bueno chicas, si quieren ver como hice este tutorial ya tenemos una mitad de una cara, vamos a empezar con esta y con un delineador negro van a hacer esto, un delineado arriba y abajo y lo van a hacer como muy largo y lo les voy a enseñar con este ojo, yo estoy usando mi líquido de LA Colors y lo único que van a hacer es, van a delinear su ojo como lo hacen regularmente y lo van a sacar para acá y lo van a jalar para afuera del ojo y así empiezan a rellenar cada cosa y lo hacen del mismo largo y tamaño que el otro y obviamente van a seguir necesitando más de este y siguen agarrando y así es como se va viendo cuando ya lo tienen delineado me di cuenta que cuando estaba enseñándoles me agaché mucho y no se veía entonces nada más es de esta manera, delinear todo su ojo como lo hacen regularmente y cubrirlo muy bien de negro que no quede ningún espacio blanco y también tengan en cuenta que una vez que se seque siempre pueden regresar y si ven algún espacio que se ve blanco todavía ustedes pueden pasar y poner más color y ya que hicieron eso, terminaron con el delineado lo que van a hacer es, van a poner lápiz negro en la parte de adentro y de arriba del ojo para que todo se vea súper oscuro y después de eso lo que van a hacer es, van a poner un blush que está así de rojo muy rosita, rosita fuerte, yo escogí este de NYX porque está súper rosa, rosa y van a agarrar muchísimo, es como, no como se ponen regularmente y lo van a poner todo abajito de donde, de su ojo, de toda la parte de aquí que se vea así súper súper rojo como lo están viendo ahorita en la pantalla a veces en la cámara no se ve tan rojo, rojo pero realmente en persona se ve súper súper rojo y este como que se me, lo puse más de este lado y ya que hicieron eso van a agarrar su, cualquier lápiz este cualquier bronceador que ustedes utilicen yo voy a estar usando este de la paletita de BH Cosmetics el que está en esa parte y lo que van a hacer es, van a contornear mucho, mucho que esté súper marcado que se vea muy, muy café oscuro demasiado, demasiado y ya que hagan eso van a agarrar a cualquier este, concealer que tengan y que sea más blanco que, que lo hayan comprado por accidente súper blanco como a mí me pasó con este de Maybelline que lo compré demasiado claro para mi tono de piel y entonces lo que van a hacer es van a ponerlo todo así van a contornear esta parte y lo van a maquillar como si fuera estuvieran poniéndose su base pero obviamente se va a ver más blanco que su piel porque pues el concealer es más claro el que deberían haber comprado como yo y lo que van a hacer es así nomás lo ponen en esta parte de abajo así y ya que hicieron eso vuelven a hacer borrar como que la si se quedó cualquier rayita con el otra vez el bronceador y así es como se va a ver la parte de como el maquillaje con blush y todo eso y ahora lo que vamos a agarrar va a ser el Jumbo Ad Pencil que cualquier Jumbo Ad Pencil blanco que tengan yo tengo este de LA Colors y como ven lo que hice aquí fueron como fueron como puntitos blancos así de esta manera y van a hacer lo mismo aquí y lo van a subir todo así y los van a juntar con los otros que yo les había enseñado que ya había tenido en el otro lado de esta manera así ya que hicieron eso ahora se van a agarrar el lápiz negro y aquí viene ya lo más divertido al menos para mí cuando lo estoy practicando van a agarrar esta cosita y lo que van a hacer es una raya en su parte de aquí del medio así y lo van a ir cerrando hasta acá hasta su labio de arriba así chicas y así es como se ve esa parte y ahora otra vez con su Jumbo Ad Pencil lo que van a hacer va a ser van a poner blanquito la parte como que de arriba del labio de esta manera chicas y así es como se ve esta parte de aquí y ahora en los ojos en la parte de aquí arriba lo que quiero hacer es algo como que se le vea no sé más como brillosito y lo que voy a usar es este glitter de Wet n Wild que es el rosita y lo que voy a hacer es lo voy a poner en arriba del mío así esto nada más para darle un toque más de color y lo voy a poner por todo el ojo sin ninguna ciencia o nada nada más ponerlo arriba así y lo mismo van a hacer en el otro ojo y así es como se ve chicas el look final de la conejita y ahorita les voy a enseñar bueno chicas eso fue todo por hoy espero les haya gustado el video y se hayan divertido tanto como yo y si lo hacen tómense una fotito y háganme un tag si me tienen en Facebook o en Instagram para que yo pueda ver si lo hicieron y como les quedo a ustedes y les quería decir que pronto estaré cumpliendo mi primer año en YouTube que va a ser este enero y estoy tratando de llegar a los 4 mil suscriptores para mi primer año así que si me podrían ayudar compartiendo mis videos dándoles likes y poniéndolos en sus redes sociales me harían muy 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 feliz y me ayudarían mucho para lograr mi meta que es de 4 mil suscriptores en mi primer año y obviamente claro que les tengo un sorteo un mega sorteo entonces ayúdenme chicas haciéndolo y para que el sorteo llegue muy 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 rápido pues bueno chicas esto me ha gustado por hoy espero les haya gustado el video no olviden darle like al video si les gustó suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente video no olviden a ver si es un video si les gustó a mi canal y nos vemos y nos vemos